¿Por qué ustedes lo pidieron? Hoy platicaremos que López Obrador tenía razón y las personas que se dijeron simpatizantes en realidad sí eran provocadores, como lo dijo Andrés Manuel. Pues en Milenio se publicó un reportaje en donde se puede ver a este señor Erasmo Linares Nájera, muy agarradito de Peña Nieto. También hizo proselitismo al por mayor por José Antonio Mead. Y aunque borró fotografías de su cuenta de Facebook, aún se pueden ver varias imágenes donde se ve apoyando a varios politiquillos prinosáuricos. Por lo tanto, se le cae el teatrito cuando juraba y perjuraba frente a López Obrador que él lo había apoyado. Claro, aún así, aunque este señor no haya apoyado, López Obrador tiene derecho a atender a todas las personas, hayan o no votado por él. Sin embargo, claro, en horas decentes, no casi casi sacándolo de su habitación, como fue el motivo a la inconformidad. Hoy veremos cómo se le cae el teatrito a este señor, quien decía que había apoyado a López Obrador. Y todo indica que no es cierto. Estaremos viendo cómo echó su veneno al por mayor. Y también estaremos viendo algunas de las imágenes que aún tiene en su cuenta de Facebook este señor, con las que se ve demasiado mentiroso. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos, no que no, se confirma que sí hubo mano negra con los protestantes de Ciudad Valle, San Luis Potosí. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? Como ustedes me lo pidieron en el grupo de Facebook, familia Nopal Times, que por cierto, si no están suscritos, únanse por favor al grupo. Solamente deben de buscarnos así, familia Nopal Times. Ya somos más de 28 mil miembros a quienes les agradezco que están subiendo diferentes temas. También me han enviado varias peticiones y como ustedes están aquí para mandarnos, pues nosotros estamos para cumplir. Y me pidieron que abordara este interesante tema en donde se demuestra que las personas que fueron a protestar, que prácticamente sacaron casi casi a López Obrador de su habitación del hotel, pues en realidad sí eran provocadores. Claro, en esa ocasión López Obrador fue criticado porque supuestamente se había comportado muy enojado. Y este señor Erasmo Linares, uno de los principales vocales quien empezó a criticar y hacer o mostrar sus exigencias frente a AMLO, pues se dio vuelo y a otro día hizo publicaciones a diestra y siniestra criticando y echando todo su veneno contra AMLO y todo lo que fue la Cuarta Transformación. Pero miren, para estar todos en contexto y para quien no se acuerda de qué fue lo que ocurrió en Ciudad Valle de San Luis Potosí, vayamos a ver los siguientes extractos del video. La única cosa que quiero es que por favor se retiren, porque no merezco que aquí donde voy a descansar se metan ustedes a la fuerza. Esto es indebido completamente. Democracia es orden, es orden democrática. Por mucho respeto le digo nuevamente, yo a usted, nosotros a usted lo apoyamos. Nosotros estamos con ustedes, pero estamos así por un desquiciamiento, por la falta de atención del presidente municipal. Sí, pero ese es el presidente municipal, pero yo vengo aquí a atender a todos, pero no merezco esto que me están haciendo. Punto. Y con ese pedacito de video podemos ver dos cosas. Una, que sí, López Obrador se inconformó porque estuvieran a altas horas de la noche llegando a bloquearle su habitación, que no le brindaban oportunidad de poder ingresar a descansar. Y por otra parte también vimos a este señor Erasmo Linares, quien juraba y perjuraba que había apoyado a López Obrador, lo cual se va a demostrar en unos momentos más que no fue cierto, que fue un provocador. Pero miren, a otro día López Obrador se refirió a este evento y calificó de provocadores a estas personas. Tenemos aquí esta publicación de CEP en donde está titulada la nota Deben de estar avergonzados, yo no le hago mal a nadie, hablo sobre provocadores que llegaron a su hotel. El presidente López Obrador dijo que provocadores que llegaron anoche a su hotel en Ciudad Valle de San Luis Potosí intentaron irrumpir en la recepción del lugar. Deben de estar avergonzados por su comportamiento, ya que él no hace daño a nadie. También se refirió a la confrontación que tuvo anoche con manifestantes y consideró que no respetaron su intimidad al tratar de impedir su descanso. ¡Wow! Esas fueron las palabras de López Obrador. Por otra parte, lo que siempre digo, las cosas caen por su propio peso y más tardaba en ocurrir todo este numerito, orquestado por estos provocadores, por Erasmo Linares Nájera, cuando el señor, luego, luego, ni tardo ni perezoso, hizo su publicación, echó todo su veneno. Y aquí tenemos la nota que publica Cuadratín que menciona López Obrador fue grosero e intransigente. Esto dijo el manifestante. ¿Quién es el manifestante? Aquí tenemos el nombre. Erasmo Linares Nájera, quien decía que había apoyado con todo su cariño y corazoncito a López Obrador. Pero que era una vil mentirota. Y menciona la nota. Uno de los manifestantes reprendidos por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México el pasado viernes por la noche en un hotel de Ciudad Valles, acusó al mandatario de haberse comportado intransigente e irrespetuoso con ciudadanos que solo buscaban ser escuchados. Además lo desafió a comprobar que fueron enviados por algún político con afán de provocarlo. Erasmo Linares Nájera, quien dijo ser líder de opinión en esa localidad de la Huasteca Potosina, señaló en entrevista con Cuadratín que seguía impresionado por el comportamiento al tabasqueño cuando intentaron acercarse con él para plantearle varias problemáticas que aquejan al municipio. Y aquí, aquí están sus palabras literales de este señor provocador. Me impresiona el poco alcance del presidente de la república para escudarse en su incompetencia, para poder persuadir a un grupo de ciudadanos, escudarse en el argumento de que somos provocadores. Yo reto a cualquier persona para que me demuestre que yo soy un provocador del PRI, principalmente como están diciendo, pero ya saben, el bendito internet, los reporteros, la gente se empezó a movilizar y más tardaba este señor en lanzar su reto cuando la verdad salió a la luz. ¡Ah, ya! ¿Y por qué le decimos? Porque este señor Tarongolo tenía su Facebook abierto para que cualquier persona pudiera, de hecho lo sigue teniendo, para que cualquier persona pueda ver sus fotografías. Y es así como, por ejemplo, varias personas en redes sociales se dieron cuenta que este señor sí tiene una enorme trayectoria o una enorme relación con el PRI. Tan es así que se pudieron documentar varias fotografías en donde tapizó su camioneta de José Antonio Meade, aparece a un lado de Peña Nieto y de algunos otros personajes PRIistas. Incluso si ustedes todavía hoy en día buscan en su cuenta de Facebook Erasmo Linares Najera, van a ver al señor ahí abrazado de un personaje PRIista, parece ser que es Jorge Terán Juárez, quien es el presidente municipal PRIista de Ciudad Valles y precisamente también ahí está Peña Nieto a todo lo que da. Como ven, mi querida familia Nopal Times, para amarrar con broche de oro, Erasmo Linares también recibió un tremendo toma la cachetón. Pues estuvieron, circula y circula al por mayor esta fotografía en donde se ve casi casi de cachetito, ahí repegadito, repegado a Peña Nieto. Entonces todos estos indicios señalan que si el señor le hizo el caldo gordo al PRI, ¿cuánto le habrán pagado? ¿Quién lo habrá mandado? ¿Habrá sido de iniciativa propia? ¿Hay como esos metiches o tarugos con iniciativa? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay muchas, muchas pruebas que lo relacionan enormemente con el PRI. Algunas personas podrían decir, ¡Hachis, achis los mariachis! ¡Pusan chanclas y guaraches! A ver, Saúl, pero una cosa es su pasado más que comprobado PRIista y otra cosa es que no tenga derecho a que López Obrador lo escuche. Sí, claro, pero para eso están los eventos públicos. Pero creo que el hecho de acercarse y creparlo a su habitación del hotel, pues ya de ahí es una cuestión de privacidad y respeto que debe haber, más considerando que López Obrador está haciendo lo que ningún otro presidente, de estar visitando todos los fines de semana y en muchas ocasiones entre semana diversos municipios, ciudades de toda la república, independientemente de que estén en el norte, en el sur, en cualquier parte del país. Por otra parte, es interesante no perder de vista cómo, a pesar de todas las cosas también de este señor Erasmo Linares, aún así el gobierno de López Obrador, su equipo, le dio una zarandeada con guante blanco. Tan es así que han estado atendiendo al señor, le han estado llamando, han estado haciendo citas con él. Por lo tanto, pues aún así todo este numerito, todo este teatrito, le salió muy benéfico. Para eso no debemos perder de vista lo publicado en este sitio Huasteca Hoy, en donde está titulada esta nota, nos equivocamos en la forma, pero fuimos escuchados, reconoce Erasmo Linares, y dice lo siguiente, asumo responsabilidades, no fue la forma de pedir apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero logramos el objetivo de llamar la atención, y hasta nota nacional fuimos, y lo mejor es que la dirección de ayudantía ya se comunicó con nosotros, nos atenderá la Secretaría de Trabajo del país, pero en el caso de Apas y el delegado federal Gabino Morales, para denunciarle la falta de obras y acciones en Valles por el mal gobierno municipal, aseguró a Erasmo Linares, que la noche del pasado viernes, junto con una comitiva de trabajadores sindicalizados del organismo del agua, llegaron hasta el Hotel Valles, y fueron regañados por el mandatario federal, al insistir en ser atendidos, sin dejarlo llegar a descansar, y aún así, aunque este señor está reconociendo que lo han atendido, que lo están llamando, que va a tener citas, aún así, no desaprovechó la oportunidad, para seguir echando su veneno contra López Obrador, lo que me parece francamente desagradecido, miren, aquí también publicaron, reconozco que había molestia a López Obrador, no nos dio ninguna opción anoche, se cerró y nos dio el portazo, las cosas en un buen tramo se hicieron mal, pero al menos intenté hablar con él, él estaba agitado, desencajado, molesto y cansado, más no apruebo su cerrazón a escuchar, y su eventual intransigencia, esperaba más inteligencia de un primer mandatario, para utilizar la diplomacia, evitar mostrar que también él perdió el estribo, pero una vez pasado el trago amargo, no todo se perdió, fuimos escuchados, llamados la atención, ¿cómo la ven mi querida familia? ha sido más cuerudo, este bribón de siete suelas, por otra parte, para no perder la bonita costumbre, vayamos a ver las diversas reacciones, que se generaron en redes sociales, por ejemplo, publicó este usuario, llamada Patricia, quien dijo, gracias por exhibirlos, esta es una investigación señores, benditas redes sociales, hashtag renovar poder judicial ya, también dijo Rossi de Vita, falta acostumbrarnos, a que cuando AMLO afirma algo, es porque ya tiene la información necesaria, para sustentar lo que dice, así es, y ha sido su estilo siempre, también, cerró Edgar Antonio señalando, órale fachitos, Javier Lozano, Fernando Belauzarán, y Mariana Gómez del Campo, o van a decir que Milenio es Chairo, guau, 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 como la ven mi querida familia, Nopal Times, por una parte, nosotros creemos, que este señor, Herados Molinares, fue un poquillo trombolo, tal si iba a ser su numerito, su teatrito, a andar increpando a López Obrador, mínimo que hubiera cerrado su Facebook, pero no hombre, este señor, fue cínico, desvergonzado, y pues un poco tarugo, digan ustedes, si no, como conclusión número dos, nos parece positivo, que López Obrador, de todos modos, a pesar de la mala experiencia, haya atendido a este señor, creo que fue, sí, una zarandeada, con guante blanco, y pues nosotros esperamos, que la gente, pueda tener un poco más de comprensión, claro, él está para atender, a toda la gente, pero también debemos, de hacer conciencia, que es más importante, que en vez de solo escuchar, pues que también le demos, un poco de chance, de oportunidad, para que esté trabajando, para que pueda desempeñar, las muchas responsabilidades, que tiene, y como conclusión número tres, nosotros esperamos, que los gobernadores, y presidentes municipales, hagan su chamba, porque recordemos, que el fondo del asunto, era un problema municipal, y pues debido, a que no están siendo capaces, en muchos municipios, y estados, de cumplir, a lo que se comprometieron, como politiquillos, llegándoles las broncas, a López Obrador, cuando debemos de hacer conciencia, que son tres tipos de gobierno, y cada bronca, le toca, a cada uno en lo particular, gobierno municipal, gobierno estatal, y gobierno federal, pero ustedes, que opinan todo esto, mi querida familia, Nopal Times, creen que después, de esta ventaneadota, de este señor provocador, algún otro provocador, se la piense, porque sabe, que sería, también mostrado, evidenciado, gracias a las redes, a los reporteros, lo que sea, que opinen, que salga su ronco pechorrelo, no se olviden, de participar en los comentarios, por lo pronto, muchas gracias, deseamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo, que compartas nuestros videos, y contenidos, nos vemos aquí todos los días, y recuerda, lo infórmate, y no tejes ver la cara de nopal, nos vemos, hoy platicaremos, sobre la terrible situación de Televisa, en donde pasaron, de tener un costo, cada una de sus acciones, hasta casi 120 pesos, hoy en día, como podemos ver en esta gráfica, están en una grave, grave caída, y por eso ha bajado su valor, desde los 120, hasta 35 pesos, por acción, y por si no tuviera suficiente, Emilio Azcárraga Gallán, con su empresa, Chafalavisa, déjenme decirles, una de las peores noticias, que ha recibido en,